Hay mayores factores, tú mencionabas uno de los factores de riesgo, ¿qué otros factores de riesgo hay o cuáles son los principales factores? Para la discapacidad, para la dependencia y para la discapacidad. ¿Tú planteas que es lo mismo dependencia que discapacidad? No, no, no. No, no. Por eso dijiste discapacidad o dependencia. La dependencia es la situación en la cual una persona necesita de otra para poder sobrevivir. Una persona que la supervise o que le haga las cosas por él. La discapacidad es cuando una persona debido a una lesión o una enfermedad sufre un evento médico que lo deja con un hándicap en determinada función. Bien. Si es visual, motriz, cognitivo. Dependencia es la condición de depender de otros para poder vivir. Claro, que en el caso a veces de las personas con discapacidad se suma. Se suma, pero una persona con discapacidad puede ser una discapacidad visual, motora y puede ser perfectamente autónomo. Claro. ¿Sí? Independiente. Bien. Entonces volvemos a los factores de riesgo de la dependencia. De la dependencia en la vejez. Las múltiples enfermedades que el organismo se envejeció, el paso del tiempo afecta al organismo y la persona con muchos años es proclive a contraer enfermedades, sobre todo enfermedades crónicas, más que un adulto más joven. Por un organismo desgastado. La presentación de las enfermedades son atípicas, pero si son tratadas a tiempo, son bien diagnosticadas, generalmente son tratadas, son compensadas y no pasa nada. El problema es que muchas veces las enfermedades de los adultos mayores no son conocidas por el médico general. Trata a un adulto mayor igual que un adulto joven. Y vuelvo a repetir, la presentación de las enfermedades es atípica. Hay una forma específica de presentarse. No quiere decir que porque yo cumpla 65 años, la gripe se vaya a presentar en forma diferente que cuando era más joven. Pero sí hay un efecto en cascada. Muchas veces una simple gripe no tratada a tiempo en una persona mayor produce una serie de eventos posteriores que van llevando a un agravamiento de toda su situación física orgánica, llevándolo a una dependencia. Por otra parte, vuelvo a la situación de la salud sanitaria. Los médicos en general no conocen al adulto mayor, a la situación de salud del adulto mayor. Lo atienden como un adulto joven. El sistema de salud, si bien ahora se está cambiando, se va encaminando hacia lo que nosotros tratamos de promover, que es un sistema integrado que vea a la persona en forma integral, no por una patología, no por una neumonia o por una hepatitis que la vea en forma integral. Muchas veces conspira contra esto. ¿Por qué? Porque los pacientes tienen que ir muchas veces al hospital o a la mutualista por diferentes consultas, no hay una comunicación entre diferentes especialistas, uno le da una medicación, el otro le da una medicación, no le dan las indicaciones correspondientes, la persona se confunde y muchas veces aparece con bolsas de remedio, la polifarmacia es otro de los problemas graves de salud de los adultos mayores. Entonces tenemos enfermedades que no son tratadas adecuadamente, que son tratadas como si fueran de otro grupo etrario. Los fármacos a veces que se utilizan con personas más jóvenes no sirven para los pacientes ancianos. Las internaciones y atrogeñas. Y atrogeñas son cuando nosotros hacemos estrategias para curar una enfermedad y en vez de curarla le provocamos mayor daño. Internar a un paciente anciano muchas veces genera una serie de complicaciones. Ya solamente el estar internado en un osocomio lejos de su familia, de su ambiente, provoca cuadros confusionales, pero muchas veces se le indica un reposo que en las personas mayores les hace mal. El reposo absoluto en geriatría, en gerontología no existe, porque el encamamiento de una persona mayor va produciendo un montón de problemas que no lo provoca en un adulto joven. Por ejemplo, insuficiencia respiratoria, aspiraciones de secreciones, problemas de circulación venosa que terminan con trombosis muchas veces por el encamamiento. Entonces, tampoco se hacen las indicaciones de movilización. Un paciente cuando se interna no puede estar permanentemente en cama. Hay que movilizarlo, hay que sentarlo. Y eso va provocando un montón de complicaciones totalmente prevenibles y que llevan a eso, a la enfermedad, a las enfermedades crónicas y a la dependencia. ¿Cómo prevenirlo? Si tenemos en la mano... Bien, la prevención tenemos que empezar antes. Tenemos que empezar a pensar en las décadas anteriores, en tener una buena calidad de vida, buena alimentación, ejercicio físico, que está tan promocionado, pero es fundamental. Pero la mayoría de los uruguayos, además, nos la hacen. Nos caracterizamos por ser sedentarios. El tema del control de la obesidad, el tema de las adicciones, el consumo de alcohol, de tabaco, todos los hábitos de vida saludables, que a veces parece como mucho verso, pero es fundamental porque son los grandes pilares de buena calidad de vida a todas las edades. Porque no tenemos que tomar como el envejecimiento, como los viejos allá son un gueto. Envejecer vamos a envejecer todo. Y no hay una edad que marque, bueno, oficialmente 65 años, como es la edad de la jubilación, nosotros decimos que una persona es adulta mayor a partir de los 65 años. Pero sabemos que hay personas de 70, 80 años con una gran vitalidad desde el punto de vista físico y desde el punto de vista cognitivo y mental, comprometidos socialmente, comprometidos con la vida, y que a uno dice viejo, no, para mí no es viejo. Y vemos también personas en la treintena, cuarentena, que son personas sin iniciativas, poco creativas, monótonas, que realmente parecen viejos. Entonces, la edad es relativa. Entonces, lo que tratamos de promover es eso, promover el envejecimiento activo, pero también que se sensibilice la población con el envejecimiento activo. Claro, y una vez instalado, pienso en el tema de la dependencia, que ya hay mucha gente que lo está viviendo en su casa con sus familiares y tal. ¿Cómo el entorno familiar puede ayudar a esta persona? Porque también genera muchas distorsiones. Sí, sin duda. Que una persona que antes era autónoma, ahora no lo sea. ¿Cómo maneja, cómo afecta a la familia y cómo va a ayudar? El hecho de que una persona deje de ser autónoma implica a otra figura que es el cuidador. Y ese binomio cuidador, cuidado, o paciente, o adulto mayor, o persona dependiente, es todo un tema en geriatría, en gerontología. Nosotros cuando valoramos a un paciente, no solamente valoramos al paciente de forma integral, holística, de punto de vista médico, funcional, mental, social. También valoramos si tiene un posible o potencial cuidador, en el caso que sea autónomo. Y si no es autónomo, ¿quién es el cuidador principal? Y lo atendemos, valoramos la sobrecarga y lo atendemos a él. Y después vemos los demás vínculos familiares. Porque para aliviar la sobrecarga de cuidador, necesitamos de otras figuras también, que puede ser dentro de la familia o no formales, como las empresas de cuidado, o las residencias, o los centros de diurnos que habría que promoverse, que se crearan más en nuestro país. Que después podemos dedicarle unos minutitos. Entonces, claro, está implicado todo, no solamente el individuo, la familia, el entorno social, los vínculos de esa persona. Ana, ahora nos tenemos que despedir, pero los temas van a quedar planteados, por cómo podemos seguir trabajando todo este entorno de las personas mayores. Pero bueno, lo dejamos planteado de esta manera. Muchísimas gracias por haber venido y lo vamos a seguir hablando. Un gusto. Nosotros nos reencontramos el próximo viernes con más tiempo activo acá en el Canal 20 de TCC. Pasen bien.